Música Amigos de la grada, seguimos con mucho más de este maravilloso programa llevándoles muchísima información del mundo del deporte esta vez nos encontramos con Rodney Medina un jugador importante, emblemático del equipo Águila de Zulia ¿Cómo te has sentido en estas tres semanas que ha tenido el equipo Águila de Zulia en la temporada 2010-2011? Bueno, bastante bien, no he visto bastante acción pero esperando la oportunidad la semana pasada jugué dos juegos nada más y bueno, ansioso no de jugar sino de ganar y bueno, cuando me den la oportunidad, resolverlo Hacer el trabajo en los momentos difíciles que es lo que se busca en estos momentos Bueno, también coméntanos un poco cómo ha sido el trabajo que ha venido desempeñando Rodney Medina con el nuevo coach de bateo que tiene el equipo Águila de Zulia Mira, la verdad, excelente persona no ha trabajado bastante conmigo porque siempre conversamos me dice que no es mucho lo que tiene que trabajar conmigo yo corro cuando bateo o sea, mi swing es corriendo y me dice, bueno, si tú has bateado aquí así bueno, mantén tu forma de jugar y así vas a seguir Bueno, también un saludo a todos los fanáticos que siguen este programa de La Grada y que apoyan al equipo Águila de Zulia a través de Telecola Bueno, un saludo a todas las fanáticas de Maracucha y bueno, hay que ganar, de verdad tenemos que ganar y bueno, que nos apoyen que me da lo que necesitamos que nos apoyen Amigos de De La Grada seguimos con mucho más de este maravilloso programa llevándoles un programa especial dedicado al equipo Águila de Zulia nos encontramos con la primera base del equipo Ernesto Mejía, quien nos va a dar su parecer con la primera semana de actividad con el equipo Zuliano Bueno, bienvenido Bueno, mire, gracias, sí, primero que todo gracias por la oportunidad y bueno, contento de estar nuevamente con el equipo, ¿no? Mi primera semana, bueno pesandito, bueno, un poquito flojo pero bueno gracias a Dios, contento y bueno, ganamos un juego importante y bueno, de vuelta y ahora, bueno, tratar de ganar ¿Estás trabajando con el COAS de bateo para realizar un mejor trabajo? Claro, sí, estamos trabajando todos los días, no es lo normal, no así me estoy yendo bien, me estoy yendo mal pues, así somos todos los peloteros trabajamos todos los días en el K y bueno ¿Cuál es una parte fundamental que está trabajando en esto Mejía en este momento? Bueno, mira concentrado en hacer swing a los buenos picheos, ¿no? y bueno concentrarme en tomar boletos y bueno hacer buenos swing y simplemente pues tratar de hacer buenos contactos ¿Qué tal amigos? Soy Fernando Álvarez de 10PN y los saludo y los invito para que sigan en sintonía desde las gradas ¡Desde las gradas! ¡Desde las gradas! Seguimos con mucho más desde las gradas esta vez nos encontramos con el gerente general del equipo Águila del Zulia Luis Rodolfo Machado quien nos estará conversando acerca de lo que será el próximo 18 de noviembre el gran juego de la chinita ¡Buenas! antes de que aparecieran las aislas aquí se seguían celebrando los tradicionales juegos de la chinita donde el equipo Tiburones de la Guaira Cardenales de Lara y el mismo Magallanes venían a escenificar ese juego se hacía aquí en Maracaibo en honor a nuestra Santa Patrona dentro del marco de esto de la chinita el día 16 vamos a tener acá a la Virgen la réplica de la Virgen aquí visitando al estadio va a haber una programación muy bonita y se va a jugar ese día el trofeo día de la chinita ¿Cuál es su punto de vista con respecto al equipo Águila del Zulia de lo que ha sido estas tres semanas de béisbol profesional? Bueno como todo comienzo hubo los altibajos ya el equipo el equipo ya se viene ajustando sus piezas y hoy por hoy ya con la incorporación de Gerardo Parra en el día de hoy ya es otro equipo el que luce en el papel yo creo que de aquí para adelante el equipo va a dar mucho va a seguir dando muchas muchas satisfacciones a todas sus fanaticadas Muchísimas gracias era Luis Rodolfo Machado gerente general del equipo Águila del Zulia Mi nombre es Adel Rodríguez representante de la Vigia de la Monilla Soy Moïse Meléndez jugador de la saga de la del Zulia de De las Gradas ¡De De las Gradas! Amigos de De las Gradas seguimos con más información del mundo del deporte esta vez nos encontramos en el estadio Luis Aparicio el grande de Maracaibo con Leonardo Gil segunda base del equipo Leones del Caracas quien vino para acá a dos importantes compromisos en el estadio Luis Aparicio el grande de Maracaibo Buenas tardes, bienvenidos Bueno, gracias por la oportunidad y bueno sí, aquí recibiendo la oportunidad de estar en el roster de 32 esta semana y bueno esperar este gran choque entre Zulia y nosotros Caracas Es una posición de gran responsabilidad ser segunda base una posición que requiere que le pide mucho a los peloteros al momento de estar en el terreno de juego y que de verdad es un gran compromiso vestir además la camiseta Leones del Caracas Bueno, sí es una posición que no es nada fácil que está siempre activo moviéndose para cualquier situación de juego que la requiera y bueno sí, es un poco complicado a medida que tú vas practicando pues se te va haciendo algo rutinario y bueno con el uniforme de los Leones del Caracas es como que un poco más como que más más emoción digámoslo así ya que la fanatica es como que un poco digamos como que exige mucho al pelotero A pesar de ser el equipo de Leones del Caracas y además de ser segunda base es importante también la ofensiva la parte ofensiva que está trabajando con el cuas de bateo de Leones del Caracas tienes 10 compromisos siendo titular con el equipo de Melenudo ¿cómo ha sido este trabajo que has venido realizando con el cuas de bateo del equipo de Caracas? Bueno, sí Antonio la verdad que me ha ayudado mucho aquí incluso el americano Macar que trabaja en la organización de Oakland igual que es mi organización ya él está a nivel triple A y bueno sí me ha ayudado mucho él incluso me ha dado digamos que unas técnicas nuevas en las que tengo que poner en práctica que he estado trabajando Si bien Leonardo Gil no ha tenido muchos compromisos en estas tres semanas pero ha estado en los más fundamentales un Caracas Magallanes o un Magallanes Caracas ¿cómo te sientes en tener esa oportunidad por parte del equipo? Bueno me sentí muy orgulloso muy contento al ver el primer Caracas Magallanes está en la alineación titular un poco de nerviosismo pero digamos que por la fanaticada el escenario pero fue algo que fue a medida que iba pasando el juego fue algo muy muy normal para mí gracias a Dios pude hacer el trabajo momento especial que describa Leonardo Gil digamos mi primer honrón con la camiseta del Caracas un saludo para la fanaticada que sigue en Leones del Caracas tanto en Maracaibo como en todas las partes de Venezuela bueno si le doy un saludo especial a toda esa fanaticada de los Leones del Caracas y bueno gracias por la oportunidad muchísimas gracias Leonardo Gil fue un placer de verdad haberte tenido acá desde las gradas Ernesto Mejía primero hace las Águilas de Zulia desde las gradas Gil Cordobés desde las gradas Luis Rodolfo Machado gerente general del equipo Águilas de Zulia desde las gradas amigos fanáticos hemos llegado al final del programa por el día de hoy la invitación es para que nos sigan el próximo fin de semana cuando estaremos llevándoles mucha más información del mundo del deporte aquí ¡Venero Nueva! 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 Gracias por ver el video.